Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo estoy muy, muchas gracias. Y bien, si hayáis todos a un nuevo vídeo de Black Unboxing, como veis se titula las últimas compras de 2019, un título excusa para enseñar las compras que hice en Black Friday, que no me ha dado tiempo a subir vídeo a principios de diciembre, ya que tiene un mes de diciembre muy atareado, pero bueno, tengo este vídeo como excusa y también algunas compras que hice en noviembre, que me han llegado ahora en diciembre. Así que lo dicho, van a ser muchos juegos, el Black Friday ha sido bastante copioso, así que ponernos cómodos y vamos a empezar ya mismo, que no me quiero demorar. Voy a empezar con Play 4, que compré bastantes juegos, y luego seguiré con Nintendo. En esta parte no ha habido nada de Microsoft, porque bueno, estoy ocupado con el Game Pass, y porque aún son sus juegos exclusivos, que los quiero tener todos, a poder ser, aún me estarán en precio un poquitín elevado algunos, o al menos los que me quedan. Vamos a empezar con dos juegos que compré en el corte inglés, a principios de diciembre los puse en los dos de oferta, entre los dos salieron menos de 30€, y son el SEMU 1 y 2 y el Uncharted, el legado perdido. Este me sale por 17, su precio más o menos, que suele bajar, este precio en Amazon también, pero este me costó 11,90 y pico, 12€. Así que lo dicho, SEMU 1 y 2 nunca tuve Dreamcast, desgraciadamente, ninguna consola de SEGA tuve en mi infancia, por lo que es una excelente oportunidad para probar este juego, este sandbox, el que tanto, como se dice, el pionero en este género de videojuego, y la referencia de lo que han seguido muchos otros. Uncharted, el último que me queda de la gran saga de Naughty Dog, iba a ser un DLC, pero al final se alargó y han hecho un juego. Todos hablan muy bien de él, así que muchas ganas de probarlo y completar por fin la saga de Uncharted, que no sé si seguirán por este camino, pero a mí personalmente me gustaría que Naughty Dog se explotara la cabeza en otros juegos, ya que creatividad tiene mucha. Seguimos con otro juego, un juego que empezó a existir creo en Playstation 2, en esa generación, luego pasó a Playstation 3, en esa generación probé yo el primer título, el Absolution, de sobrenombre, y me encantó, la verdad que es un juego así como de sigilo, de un agente especial, que se ha hecho película, una de las películas para mí, mi película favorita, con Silent Hill, basada en un videojuego, y no es otro que el Hitman 2, esta segunda parte, la primera parte también la compré, enseñé en un vídeo de Black Unboxing, y dije que iba a subir primeros minutos, y al final no he subido nada, pero bueno. Anécdota de este juego, le compré, le puse click y recoger en game, lo fui a recoger y me doy un desprecientado, me lo llevé por si acaso, pero al mismo tiempo reservé en otra tienda, que sí lo tenía un desprecientado, así que me quedé este y devolví el otro, sin ningún problema, pero lo he dicho, Última unidad siempre nos lo dan abierto, típico, típicas cosas, sabemos todos ese cuento. Así que nada, Hitman 2, un juego que siempre pasa por debajo del radar de muchos de nosotros, pero que si te gustan los juegos de sigilo y la estética que tiene, pues son muy recomendables, además IO Interactive se desprendió, creo que Square Enix, creo que era, y se ha quedado su franquicia, se ha quedado su franquicia para ellos, y una franquicia muy a recomendar. Seguimos con otro juego, este juego es basado en la serie, bueno, en el mundillo de los señores de los anillos, segunda parte, la edición GOTY, y es este, La Tierra Media, sí, Sombras de Guerra, la Definitive Edition, la edición GOTY, que lo pusieron también en game por 20€, este también salió 20€ en game, y ya lo he dicho antes, pero bueno, me repito, como el ajo. Y nada, lo he dicho, el primero lo jugué en Playstation 4, sí, y me gustó bastante, pensé que no iba a gustar, ya que el estéticamente no se veía muy bien, y bueno, digo, voy a probarlo, pero al final el tema este de matar orcos, de la pirámide de orcos, me llevó al vicio, y al final me lo acabé pasando. Así que este, ya que lo pusieron en game por 20€, la edición completa, pues me lo llevé para casa. Aunque yo a veces no exploto demasiado las ediciones completas de los juegos que compro, pero bueno, oye, ya que estaba, pues había que, no había que dejarlo ahí en la estantería pendiente de comprar, ¿no? Por 5€ más, pues bueno, se vino para casa. Este juego, por cierto, estos juegos que están saliendo aquí, la gran mayoría han salido en el vídeo de compras asmánicas, de los amigos de Asma Games, si no estáis suscritos, recomendaros el canal, igual que mi amigo, mi gran amigo La Última Chapa, y dos grandes canales, tres grandes personas, y lo he dicho, este juego salió en su vídeo, tiene otro precio, es 26,99€, que lo compré en Znac, pero por Black Friday lo pusieron a 10€. Y también tengo una anécdota curiosa, que fui a buscar este juego a Znac, clic y recoger también, cerca del trabajo, fui y no lo tenían, o sea, le di el número, no lo tenemos aquí, no sabemos dónde está, digo, no se preocupe señora, voy a la tienda, voy arriba, a ver si está, lo compro, o sea, vi, subí, quedaban dos unidades, lo compré, y al día siguiente me llegaba el mensaje de que ya podía ir a recoger mi copia. Así que bueno, al final tengo los dos, el otro será para mi amigo La Última Chapa, si él lo quiere, es para él, así que bueno, ya que es difícil verlo a un precio mejor de 10€, pues me hice con él. Este juego es el Faith to Silence, este juego muy... se puede llamar como una estética Dragon Age, pero así como más de terror, más de supervivencia, y RPG esto es supervivencia, y con la temática así oscura, que hay como un gen maligno, que crea estas bestias que se ven aquí, y lo he dicho. Por cierto, que aparecen más idiomas, así que quizás... joder, que mal enfoca esto. Eh... venga, ahí post, enfoca eso. ¡Ya! ¿Tú puedes? Venga, la luz. Aquí. Enfoca. Me enfoca. Ya lo siento, eh. Perdona. Bueno, lo he dicho. Vienen muchos idiomas los subtítulos, así que quizás podáis encontrarlo en paluka, pal... pal japonesa, pal rusa, la que queráis. He hecho un juego así como Dragon Age, pero desarrollado por Black Forest, y distribuido por THQ Nordic. Un juego muy Dragon Age, ese estilo, pero así oscurito, que quizás lo veáis si no os llame la atención, pero bueno, a mí me llamó un poquito la atención, y por 10 euritos me apetece bastante probarlo. Seguimos con otro juego de Play 4, este también está en las compras armánicas, dijo Fátima que era 40 euros y que era un buen precio, pero bueno, me salió por 10 euros un precio bastante mejor, y es la segunda parte de un juego exclusivo de PlayStation 4, en el que su primera parte salió al principio de la vida de la Play 4, y que fue bastante criticado por ser algo infantil, tener una estética infantil y ser de plataformas. Pero bueno, ya sabéis que hay que probar todos los juegos, si te gusta, pruébalo. Y yo como es exclusivo de Sony y las plataformas me encantan, uy ahí se ha visto casi, pues ese lo he cogido y es el NAC 2, 10 euritos, salió en corte inglés, lo compré en otro tiempo que estos dos, este lo compré en la época Black Friday y este a principios de noviembre fue, no diciembre, antes he dicho diciembre, que fue noviembre. Y lo he dicho, un juego de plataformas muy recomendable si os gustan, se puede jugar dos personas, de uno a dos, no lo va a enfocar ni de coña, pero yo os lo digo y me tenéis que creer. Así que lo he dicho, si os gustan las plataformas, pues NAC 1 y NAC 2, tenéis que tenerlos, sí o sí. Aparte se os puede jugar en el Playstation, así ya sabéis. Hablando de exclusivos de Playstation, aquí viene otro, pero este caso es un remake, remake de un juego de Playstation 1, de su primera parte, así en plan Halloween-esco. Y bueno, este lo compré en Gaming Replay, una página web portuguesa porque era la Steelbook, que ya sabéis que ha desaparecido en Amazon y que está súper especulada, creo yo. A día de hoy no lo sé porque una vez que consigo un juego ya no lo busco más, prefiero no mirarlo para evitar darme golpes contra la pared porque bajan de precio. Pero bueno, es este Medivo o Medievil, que me gusta llamarlo Medievil, que nada, vienen, creo, espero, bueno, todavía no los he presentado, pero espero que venga para España. Esto ya está gastado, así que no os esforcéis. Lo he dicho, es un Steelbook preciosa, tanto por dentro como por fuera. Ahí vemos por dentro. Y ahí está, 29, me salió por 20-30 eurillos. Eso sí que se enfoca bien, ¿eh? Más morazo. Lo he dicho, un juego muy recomendable, a los que no hemos tenido la oportunidad de tenerlo en Play 1, que yo era un crimen, mis padres no creo que me lo quisieran comprar o grabar en Piratón, pues bueno, este es una excelente oportunidad para poder hacerse con este juego y además a un precio reducido. Seguimos con Play 4, otro juego de un personaje, bastante carismático, del, bueno, se puede llamar, se puede decir de, del mundillo Marvel. Salió en PlayStation 3, lo jugué en PlayStation 3 y lo vendí. Lo vendí, no sé por qué, porque creo que me quedaban bastante pasta por él y en esa época no trabajaba, entonces si quería otros juegos tenía que venderlo. No había otra, pero el otro día lo conseguí, lo vi en segunda mano por 15 euritos en game, en la cesta, y me lo traje a casa porque es bastante de chunguillo de encontrar, ¿eh? Y el amigo de la última chapa grabó un Let's Play. Siento hablar tan rápido, pero bueno, no quiero hacer vídeo muy largo. Y ese es nosotros que masacré, Death Pool, este juego muy chingón, con las chimichangas y con mi amigo Lópezno, de mi gran Let's Play, de X-Men, el origen es Lópezno. Y nada, lo dicho, es un juego que rompe la tercera pantalla, creo que se llama Con el espectador, que es muy canchón y la única pega que le pongo yo es que no está traducido y el tío habla demasiado y te pierdes la mayoría de sus gracias. Pero bueno, un juego muy recomendable con la pegadina de... para que no lo vayas a cambiar y lo hayas jugado ya. Pero bueno, muy recomendable y muy divertido ese juego. Cierto es que podría estar mejor y podría estar subtitulado, ¿no? Podría estar mejor en el aspecto de jugabilidad, de gráficos, pero bueno, es un juego entretenido y ya está, no pasa nada. Es un juego de, como se diría, de seis, entretenido y ya está. No hay que morirse tampoco. Tampoco todos tienen que ser de diez. Siguiente juego. Los que no me conocáis son los que me conocéis y no lo sabéis. Me gustan mucho los juegos de puzzle, los juegos de investigación, de crímenes y todas estas historias para Sherlock Holmes. Me gusta muchísimo y este juego está en costo móvil. Lo vi por ocho euros, por siete euros, treinta y cuatro, creo. Bueno, dos euros de gasto de envío, casi diez euros, pero lo encontré en game al mismo precio, por diez euros. Y como nunca lo había visto, dije, esto es una alineación de planetas y quiere decir que me lo tengo que llevar a casa. Y bueno, es este Agatha Christie, de ABC Marders. No sé si es el mismo que es el DS, que es termasterizado en la consola de Sony y también de Xbox, porque siempre lo veía para Xbox One, pero lo quería tener en Play 4. Lo he dicho, un juego así de investigar crímenes, creo yo. Aquí viene en inglés, pero aquí viene al menos en castellano. La segunda es amarilla. Está blanco, amarillo y naranja. Pues el amarillo viene en castellano. No os voy a enfocar esto ni para el día de mañana. Si le doy a la pantalla, a ver. Ahí está, lo he clavado, lo he clavado, lo he clavado. Ahora sí, ahora sí. Ahí se ve, ¿no? Tengo que darlo otra vez. Pium, pium, ahí está. Examina la escena de crimen. Y en torno de todas estas cositas me encantan, la verdad que me dio la vena esta fuerte de investigador privado y ahí lo tenemos. En plan, espectro gachet me pueden llamar. Lo he dicho. Y bueno, a ver, voy a enfocar otra vez, a ver si enfoca. Ahora. Bueno, así de los títulos. Seguimos con el penúltimo de Play 4, un juego que está en el top 1 de los juegos jugados de 2019 de mi amigo La Última Chapa, que os recomiendo su canal, de su vídeo. Está muy guay, muy currado. Y bueno, es un juego de From Software, que la edición, un juego del año, edición goti, un juego así de estética también gótica. Y bueno, ya sabéis todos de qué va, ¿no? Aquí está el Bloodborne, la edición un juego del año, que la he tardado bastante en tenerla, pero al final aquí está. Lo he dicho. Última unidad, he desprecintado, el de estos que están a la venta. Así que bueno, más vale pajar humano que siento valando, ¿no? Así que me lo llevo a casa y lo intentaré jugar después de pasarme, si consigo de una vez, de pasarme el... ¿cómo se llama? El Sekiro. Lo he dicho, me alegro mucho que le haya andado al premio a juego del año. Al bueno de... ¿cómo se llama el tío este? Siempre me se me olvida. Eh... Creo que es, a ver, ¿cómo es? Sí, es de Kikamia, ¿no? O Miyazaki, 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 eso. Al bueno de Miyazaki, que le haya andado el premio al... de Goti a Sekiro, porque quizás no sea el juego del año, no sé, para mí era Resident Evil 2, pero creo que lo que ha hecho este hombre por la industria del videojuego, tenía que ser reconocido y qué mejor que darle el premio a él como juego del año, ¿no? Ahí está. Pues nada, le encanta mi amigo la última chapa y a mí seguro que me gusta muchísimo porque esa estética me ha molido la atención y desde que salió el primer trailer para la Play 4 me volvió crazy loco. Y bueno, vamos con el último juego de Play 4. Es un juego en su edición especial, exclusivo de Play 4, de un estudio humilde que no se le ha reconocido, yo creo, al menos a nivel de prensa no se ha reconocido el trabajo que ha hecho en este videojuego, porque es difícil meterte, siendo un estudio no tan grande como... como Naughty Dog o como Ubisoft, meterte en un juego de estas dimensiones, es complicado y... ya se ha visto en la esquinita. Es complicado y la prensa le tacho como había bug, había tal, pero bueno, eso se corrige. Hoy en día, desgraciadamente, tenemos que esperar a que salgan parches para poder jugar a un juego más o menos sin condiciones, ¿no? Hay algunos que no, pero desgraciadamente la mayoría les pasa eso y bueno, tenemos que acostumbrarnos a esto y lo he dicho, es un juego de edición especial, todos los exclusivos de Sony los quiero tener en edición especial, todos los que lo tengan, solo me falta con este, me falta solo el de Marvel y Spider-Man, que bueno, espero tenerlo dentro de un poco, y bueno, esto es un juego en plan The Last of Us, Apocalipsis, ya sabéis, es con amigo Deacon, y es el Days Gone, la edición especial, está el número 13. ¡Mi número favorito! Lo he dicho, me faltaba esta, así que lo vi... lo tenía visto en Alcampo, lo vi una vez por 50 euros, lo dejé escapar y desapareció. Cuando lo quise comprar desapareció, cuando tenía la pasta desapareció, pero bueno, ahora por el Black Friday se puso a 50 euritos, lo compré en Corte Inglés creo que también, lo trabajé en una casa y lo he dicho, viene como el resto, la caja metálica y el árbol, viene como la de Good War, que por cierto, un día esto sacaré un vídeo para enseñaros cómo se hace una edición especial, por ejemplo la de Horizon Zero Dawn está bien porque tiene aquí una tapa y una sola pita, una de estas que no sé cómo se llaman, una torcita de tela para tirar y abrirlo, porque así yo si tengo el juego abierto, hago así para abajo y se cae todo, no puede ser, así que bueno, se la pita como el de Horizon y saca el cajoncito, pero bueno, lo he dicho, quería tener este juego sí o sí, a mi amigo la última chapa también le encantó, creo que es el top 2 o top 3 de su vídeo, este es el top 1 y el top 3, así que mira, estoy haciéndole caso, lo he dicho, lo quería tener este juego y muchas ganas de poder probarlo y poder darle algo de caña. Vale, nos vamos de PlayStation 4, nos vamos a Nintendo, bueno no, antes de irnos a Nintendo nos vamos a ir un momentito a la PlayStation Vita, este juego lo conseguí en Wallapop, es un juego de RPG de Konami, es un RPG que se parece un poquitín a Pikmin, se me hizo así el parecido, porque es un rey que va como con sus secuaces alrededor y parece que los tira o algo, o van con él, bueno en plan RPG en plan de de esto por turnos, ¿no? o quizás sea de, no sé si es por turnos o es por, o es de acción directa, pero bueno, lo he dicho, se me, un simulador de rey no es exclusivo para el sistema PlayStation Vita, esto de exclusivo no sé yo si es exclusivo porque es un juego que se lanzó en Wii y este es como una reimaginación que se ha hecho para la portátil de PlayStation, la portátil abandonada, ¿no? y bueno, es este New Little King's Story de Konami, lo conseguí por 20 boletes con el envío incluido y si lo veis por Wallapop se puede encontrar por 45, así que cuando lo veis por 20, bueno por 16 más el envío, me tiré de cabeza por él, encima de un chico de Bilbao, muy majo y en una condición, en unas condiciones excelentes de estado, ahorita tu pueblo para reclamar lo que habéis perdido, ¿ves? el tío este está como con toda esa gente ahí, a ver si lo enfoco, ahí está, ¿ves? con todos esos Minions, que se me hizo muy similar al Pikmin, pero bueno, no lo he probado, ¿eh? lo he metido a la consola para ver que estaba todo correcto, pero no lo he probado todavía, pero bueno, ahí está, este pequeñín New Little King's Story, un muy buen juego tiene pinta, ¿eh? bueno, ahora sí que sí, nos vamos a Nintendo, nos vamos a la primera a la Wii U, vamos a la orden cronológico descendente, y bueno este es un juego que le gustará mucho al bono de Dazma Games y ya creo que sea 13 Doctor, puede ser, que también le encanta esta saga, creo que sí, si no me equivoco, y bueno, yo nunca lo he probado, es una saga muy japo, que ahora su primera parte va a salir remasterizada para la Switch, y estaba esperando un tenerlo para Wii U, quizás me quería coger la edición especial, pero bueno, le vi en Game por 20 euros, porque en su época se veía bastante en las cestas de Game por 20 euros, no lo compré hasta que desapareció, como siempre me pasa, pero bueno, lo he vuelto a ver, ha vuelto a aparecer ante mis ojos, y me lo he llevado a casa, y es este Xenoblade Chronicles X, porque sé que está el 1 y el 2, que salió para Switch, el 1 va a salir para Switch, y este no sé si es un Origins, un antecesor, o una historia alternativa del primer Xenoblade Chronicles, pero bueno, es un juego que sé que tiene mil horas, pero me llama mucho la atención, me llama mucho la atención, porque todo el mundo habla maravillas de él, y a mí lo japo, pues en cierta medida me gusta, me atrae bastante, y aunque sea así muy peculiar, me lo he dicho, me llama mucho la atención, y quiero probarlo, así que, qué mejor que hacerse con él, y darle su tiento, vamos a dejar aquí en medio, por 20 uretes, en games, segunda mano, y nos vamos a su antecesora, la Wii, un juego de Shooter on Rail, tipo Time Crisis, Vampire Knight para Play 2, como el juego Dread, la Play 1 que lo subí en un viejo vicio, y es de una saga de terror, una de las más conocidas del mundo, con Silent Hill, y nada, es este, es una de las dos partes, hay dos juegos de estos, de Shooter on Rail para la Wii, pero este es uno de ellos, este es el Resident Evil, de Umbrella Chronicles, el otro no sé cómo se llama, sé que es así como un plan de, como un cristal, como un espejo roto, como un cristal roto, pero bueno, el Shooter on Rail, que son muy divertidos de jugar, muy fáciles de jugar, en compañía se juegan genial, y mira, 5 en 1, así que lo podéis conseguir de importación, el juego de Capcom, que Capcom lo está haciendo muy bien, en el tema de sacar los remakes estos, como ya os he dicho, para mí el Resident Evil 2 tenía que haber sido el BOTI de este año, pero bueno, lo está haciendo un poquitín mal también, por la parte de que darle un poco una de cal y otra de arena, lo está haciendo mal por la parte de sacarlos de Switch en formato digital, eso, mal, no hay que hacer el formato descargable, hay que darle a la gente las cosas físicas que puedan tocar, voy a esperar un segundito, entonces vamos con los últimos 3 juegos, son 3 juegos de la portátil de Nintendo, bueno, portátiles de Nintendo, unos de la 3DS y los otros 2 son de la DS, perdón, vamos a ir con el de la 3DS, es un juego que también es una reimaginación de un juego de Game Boy Advance, del mítico amigo Mario con su hermano temeroso de Hoteles Encantados, Luigi, y bueno, es este Mario & Luigi Super Saga, como se llama, más secuaces de Bowser, Bowser Minions, he leído que es un remake de los juegos de Game Boy Advance, pero que le han añadido esta historia de que coges a un Goomba, mira, a ver si se puede enfocar, juega como Goomba, a ver si recluta aliados y lucha contra ellos con intensos combates tácticos, yo he ganado papá de un Goomba, pero lo he dicho, nunca he jugado a este juego, los juegos de Mario me encantan, soy muy fan de Mario, he crecido básicamente con él, pero no sé, me ha llamado la atención y por 15 higuitas, lo voy atrás, estuve dudando si cogerlo o no, pero lo he dicho, creo que puede estar muy guay, y ya que no le he dedicado casi caña a la 3DS, a estos juegos, pues bueno, mira, vamos a darle un tiento y alimentarla un poquitín, a quitarle el polvo, y bueno, vamos con los dos últimos juegos de DS, son dos juegos de una temática, bueno, me parecía igual, yo soy de esa generación que cuando estaba decidiendo qué estudiar, salió CSI, salió CSI y salió todo el boom este de ser criminólogo, que me acuerdo que en Donostia, en San Sebastián, estaba la carrera, bueno, está la carrera, estaba con un 6 de media, y digo, bueno, venga, igual puedo llegar, pero boom, ese año subió a la noche y medio, y casi todo el mundo se quedó fuera, así que bueno, son dos juegos de crímenes, de investigación, rollo CSI, los cogí en el Cash Converter, por 7 y por 5 horetes, así que nada, lo he dicho, me gustan mucho estos juegos, me gusta mucho el investigar, el hacerme inteligente en plan Horacio, y nada, no los pude resistir a comprarlos, aunque ya llevaba mucho gastado en este mes, en el Black Friday, pero bueno, aquí está el Criminology, anunciado en televisión, escena del crimen, y el Unsolved Crimes, este juego de, ¿cómo se llama? Esta compañía de la E, Repitaz, no, Empire, eso, Empire Interactive, creo que tiene muchos juegos de un ganador, Empire Interactive, y el otro es Nobilis, lo he dicho, este 7, este 5, este fiscal 7, pues 5 euros, costaban igual en CX, así que me los llevé, dije, va, venga, ya que los he visto, y me gustan estos juegos, vamos a darle un tiendoo, aunque sean juegos sencillitos, me gustan mucho, y he investigado por la vida, y nada, pues ahí están, todos estos juegos son los que, las últimas compras de 2019, espero que no haya ninguna sorpresa más, y si no, pues que sean en forma de regalos, así que nada, muchas gracias a todos por el vídeo, un fuerte abrazo, cuidaos mucho y, nos vemos.